Inventario 15BEC2820 corresponde a un vehículo Pontiacmatis modelo 2012 color verde presenta daño en su costado izquierdo daño también en la suspensión delantera izquierda, se encuentra totalmente chueca la suspensión en un momento pasamos a detalle pasamos a la parte frontal, la fascia presenta varios rayones el cofre se encuentra apoyado de la parte frontal, se encuentra también descuadrado cuenta con sus faros delanteros, aparentemente en buenas condiciones pasamos a la parte del motor, aparentemente completo el motor cuenta con su portafiltro de aire, su batería, su caja de fusibles, cuenta con sus depósitos cuenta con aceite de motor, nivel correcto, el aceite se encuentra demasiado sucio, demasiado quemado su aceite de motor pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines placasero daño en la suspensión delantera izquierda, se encuentra totalmente chueca la suspensión totalmente vencida, el rin doblado, la llanta un 30% de vida su salpicadera izquierda se encuentra doblada, totalmente dañada el parabrisas estrellado, en el toldo cuenta con una estructura se encuentra oxidada, la puerta delantera izquierda totalmente doblada se encuentra totalmente dañada la puerta, el cristal se encuentra roto de la puerta alcanzamos a ver su pilar inferior del lado izquierdo, totalmente doblado las molduras de las puertas dañadas el espejo lateral izquierdo completo, se encuentra roto su espejo la puerta trasera se encuentra abollada, dañada alcanzamos a ver el daño pasamos al interior trasero, las vestiduras de tela, color gris ligeramente sucias, no cuenta con tapetes en la parte trasera pasamos a la parte trasera la fascia presenta varios estallones, cuenta con sus lámparas sus calaveras en buenas condiciones su tapa cajuela presenta varios rayones no cuenta con emblemas su costado derecho, el faldón y las puertas presenta ligeros rayones los rines del lado derecho, ligeramente doblado las llantas un 30% de vida pasamos al interior de la cajuela, cuenta con su llente de refacción alcanzamos a ver una polea cuenta con su gato mecánico, su llave de ruedas interior delantero alcanzamos a ver las vestiduras demasiado sucias, el interior demasiado sucio volante original, el vehículo es estándar, no cuenta con módulo de estéreo el interior se encuentra demasiado sucio, no cuenta con tapetes en el interior, su espejo lateral derecho completo, la carcasa tallada pasión el bakery nos llegamos al Familie la carcasa temer lo saz Herz final toda o otro seguro es es Gracias.